Hola que tal amigos de YouTube, bienvenido a un nuevo video, bienvenido a la sección de NO LAS TENÍAS, en su episodio número 3, una sección donde te traigo aplicaciones para tu dispositivo Android o iOS que ayudarán a volverte más productivo a la hora de usar tu dispositivo. Sin más dilataciones, empecemos con esta recopilación de aplicaciones para tu dispositivo Android o iOS. Para un mejor manejo de tus redes sociales desde tu terminal, EveryPost es una gran aplicación. Consta de un servicio de publicación en redes sociales a la vez y en tiempo real o programado. Escribe el mensaje acompañado de un contenido multimedia y compártelo en tus redes sociales a la misma vez. Twitter, Facebook, Google Plus y LinkedIn son algunas de las redes sociales que puedes asociar a la aplicación. Lleva un control de tus publicaciones desde la barra lateral, donde puedes ver las publicaciones programadas, completadas y fallidas. Si quieres más opciones de publicación y agregar más redes sociales, te tocará actualizar a la cuenta Premium. Esta aplicación está disponible para dispositivos Android y iOS. La aplicación oficial de Facebook no está muy optimizada que digamos para los dispositivos, razón por la cual toca buscar alternativas a la hora de querer tener la app de la red social en nuestro dispositivo. Una de las mejores es Metal. Con ella tenemos una interfaz muy parecida a la app oficial. En ella contamos con todas las características regulares que ya conocemos, notificaciones, solicitudes, timeline de noticias y un menú lateral donde podemos acceder a los demás apartados. La principal ventaja de Metal es su rapidez de carga y los pocos recursos y baterías que consume de nuestro dispositivo. Esta aplicación solo está disponible para Android. MusicAlb es una excelente aplicación para Android que permite tener la biblioteca musical quizás más completa gracias a la base de datos de YouTube. Con tan solo entrar a la aplicación empieza a buscar tus canciones favoritas. Los resultados se ordenan por canciones, listas y hasta álbumes. El reproductor es muy completo y atractivo visualmente. Lo destacable de esta aplicación es la posibilidad de sincronizar las listas, canciones o álbumes para tenerlas disponibles sin conexión. Genial no? Esta aplicación solo está disponible para Android. Un punto a destacar también es que no está en la Google Play, pero puedes descargar la APK sin ningún problema. Espero este episodio número 3 de No las tenías te haya gustado. Recuerda dejar en los comentarios tu opinión acerca de estas aplicaciones y si deseas recomendar alguna, lo puedes hacer para verla en un próximo video. Si el video te gustó ya sabes dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para aprender más. Yo soy Keiner Charan y este es tu canal.